El reino de los cielos Tus amistades, tus buenos amigos Nunca conoció rival Él era el pollo que mandaba en la región Y las pollitas se volvieron locas por él Pues era un hombre de sobrada condición Nunca perdió los estribos, las riendas ni el mandamor Y que viva Villegas Villegas para rato Vamos a darle un aplauso El don Julito Villegas Hombre bueno para gastar Aunque el pasar de los años me lo ha hecho descargar Y también pedirle que lo asociemos siempre a la amistad y a la alegría Vamos a llevarlo a su última morada Ya se ve el chavito Se va pa' su casa Su casa de siempre Pa' donde no ve más nunca Su casa de siempre Pa' donde no ve más nunca Y que lo verá Son las hijas llevando flores Pa' su casa Ya lo verá Son las hijas llevando flores Pa' su casa Son las lancrologías Son las únicas que le llevan flores a los chavos Te llevan flores Son las just 不前 los recuerdos desde niño son mi padre para conseguirme un saludo a la familia aplausos para alumbrarle los pasos a Chuita Villega que se va tengo en mi pensamiento apostarte mi amor y aunque trato de olvidarte jajaja te estará que le sobra le da estaba lloviendo fuerte el de la flor que le da adiós Chuita Villega hasta aquí mi amigo querido la bendición mi padre hasta otra oportunidad adiós Chuita Villega adiós adiós ahora jugo pecador se llama Chuita Villega príncipe de cariaco ciudadano del mundo este es el perfil de un venezolano de acción plasmada hombre como Neruda vivió la vida aquella noche corriera mejor de mis caminos montado en pastos de naca sin brisa ella se quitó sus cuatro colpiños vestido fondos pantaletas y yo el cinturón con revolver Villega es Villega al bot ratings aquí están llenas piríncipe de cariaco y ciudadano del mundo este es del perfil de un venezolano de acción plasmada de un hombre como Neruda al milló la vida aquí están hastacan aquí están puppy alantes Gracias.